Hola egoístas, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. El día de hoy estoy con mis amigos, acá estoy con Valen, con Kevin y con Tommy. Y el día de hoy va a estar muy bueno porque se va a tratar de ganar premios. ¿Tienen ganado de ganar premios? Vamos a hacer dos equipos, por un lado nosotros dos, por el otro lado ellos dos. Vamos a ver quién gana, vamos a tener que dibujar. Ahí atrás está Asbel. Que vos Asbel estás encargado de traernos cosas, cosas que nosotros vamos a tener que dibujar y ganarnos, ¿ok? ¿Están listos? Sí, estamos listos. Tienen que dibujar lo mejor posible porque el que mejor dibuje se queda con el premio. Para este video voy a necesitar mucha energía, por eso creo que esto lo quieren todos. Vamos a ver quién se lo gana. Es un iPhone 12 Pro Max, vamos a ver quién se lo lleva. Pueden dibujarlo por atrás como creen que ha ganado. 5, 4, 3, 2, 1, ya, vamos, comienza. Si puedes, la camarita y el... No, no, lo voy a dibujar del lado de atrás con las tres camadas. Uh, sí, re, re, una, una. Dale, vale, por favor, dibujalo bien, fíjate cómo es. Mirá el detalle que tiene acá, tiene como el detalle del articular. Perfecto, baja recto igual, baja recto. ¿Qué? Esto como que es un poquito más recto. Ya fue, Alejo. Pero cada detalle importa, ¿no entendés que es un iPhone? Aquí queda el flash ahí y la manzanita. Eso, ahí está. Eso, terrible manzana, amigo. Pero es como muy raro lo que acabas de dibujar, no sé, no se parece nada. Mira ese, ese es peor. Pero tengo que tener la mitad del tiempo. No, 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 para. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya, 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 ya. Muestren sus dibujos. Pero eso es un iPad, mirá de ancho que es. ¿Qué? No, amigo. Yo creo que es hermoso esto. Mirá, hasta las aplicaciones. Mirá, acá está Twitter, Instagram, acá está Snapchat. Aquí está WhatsApp. Un aplauso, un aplauso por nuestro dibujo Ganamos, ganamos el iPhone ¡Ganamos el iPhone! ¡Qué sorbiente ronda! Bueno, este va a ser un turno flash Solamente tienen 15 segundos para hacer este dibujo A la cuenta de 3, 2, 1, ya 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo ¡Tiempo! Alejo, tiempo Ok, muestra su dibujo ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Por qué le hicieron un moño a esto? Son hojas Pero acá no hay hojas O sea, pero te quiso de tu imaginación ¡No, ganamos! Alejo, lamento decirte algo Vuelves a hacer trampa y estás descalificado Los ganadores fueron ellos Dale la manzana Dale la manzana ¿Dónde ves las hojas acá? Es muy parecida La tuya no parece nada a una manzana Mira esto Tomen toda la manzana comida ¿Eso es trampa? No hay hojas Bueno, ahora dibujo yo Porque tú me dibujas con el culo Vamos a la siguiente ronda Bueno, viene el siguiente turno Intenten adivinar qué es Sirve para leer Sirve para trabajar Una computadora Un libro No, no es una computadora Un iPhone, otro iPhone ¡Uno! ¡Sí! ¡Uno! Ya, dibujalo, Valen, dibujalo Valen, que te salga bien el dibujo, por favor ¿Por qué parte estás? Voy a hacer lo que pueda, alejo, pará Ahí voy bien Me saldría como hacer como un borde, ¿no? ¿Le podemos hacer aplicaciones? Sí, sí, sí Claro, claro, copiate de mí Del iPhone anterior Copiate No se copien Encima que hacen manzanas con flores y moños Valen, está como... Se metía en su dibujo La están cagando Sí, la están cagando 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Ganamos! ¡Levanten! Vamos a ver ¡Ganamos! No, 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 sigue dibujando Vale No, no puedes más No, perdoname, pero eso estaba negro ¿Qué? No Los botones estaban negros Lo acaban de arreglar Esto estaba así, siempre estaba así Y se copiaron el nuestro Y se copiaron el nuestro No, 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 no Yo quiero decir algo El iPad tiene muchas aplicaciones Ellos dibujaron 4 aplicaciones en el centro Claro Y fue cualquier cosa ¿Qué es eso? Y nosotros le pusimos los botones de audio Exacto Eso sí Pero mirá No tienen botones Ellos pusieron el botón en el centro de la pantalla Y nosotros pusimos donde va El juez soy yo Y yo voy a ser muy honesto Y los ganadores son Un pedo Gracias El siguiente turno Todos van a querer el premio Y por eso van a tener muy poco tiempo Van a tener 30 segundos Ok A la cuenta de 3, 2, 1 100 dólares 100 dólares Sacá la mano que necesito verlo, boludo Pegale, Valentina Tomás, dale Lo puedo dar Primero la cara Es bastante fácil ¿Puedo hacer la cara? Super jodido Hacer el círculo de la cara del medio Sí, sí, falta acá Ok, ahora falta la cara del chabón Quedan 10 segundos No, para, para, para Ay, ahora le estoy dibujando el pelo al chabón Pero mira El pelo es muy raro Hacerle un poco de nariz Nariz 5 4 3 2 1 Tiempo Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Sí, ganamos ¿Qué es eso? Alejo Es muy parecido Sí Está mucho mejor 100 dólares Para este equipo Ahora tienen que dibujar Un oso de gomita A la cuenta de 3 No, no, no No hagas trampa A la cuenta de 3, 2, 1 A dibujar el oso de gomita ¿Vamos? ¿Solo hay que dibujar un oso? Un solo oso ¿Pero lo vas a dibujar súper chiquito? Sí, sí, es mini Mira Pero hacer una versión grande acá Como el papá No, le puedo hacer de perfil No, no, uno grande Uno grande Sí, sí, sí Hacerlo igualito Pero en grande A ver Ahí está, ahí está ¿Ves? Genial, genial Ellos están dibujando en grande No, Valen Ya sé lo que está dibujando Está dibujando un Pikachu Miren, es un Pikachu No me sale Ahora yo intento uno A ver Una manita Otra manita Como la forma de la cara Sí, 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 porque quedó Hiciste como la simueta Sí, sí, sí Vamos a hacer un ojito A ver En cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Brazos Manos arriba ¿Qué es eso? Yo digo que ellos hubieran ganado Si se hubiese tratado de dibujar Mac Claro Ahí me dicen ganado Pero Miren esto Pero a ustedes Les faltan como unos bigotitos No, no, no Mira, están robando Toma, toma Ganadores Toma, luce Toma, Kevin Toma No te lo tengo más El premio final El más esperado por todos A ver, a ver Airpods Uy, unos Airpods Ok, empezamos por la parte de abajo Ahora tienes que hacerle como la cajita Mirá, viene de arriba, ¿entendés? Ok Como viene redondita Pero es como de arriba Así, mira Tommy Esto baja acá Como que corta ahí ¿Entendés? Sí, corta ahí Más o menos Eso, ahí está Ahí está Y ahora del otro lado ¿Qué pasa que yo estoy dibujando? Dale, dale, ahí está Esa Es que es crack, amigo Crack Pero le quedó la materia Bueno, chicos Les tengo una noticia ¿Qué? Se acabó el tiempo Ya, ya, ya Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Ya Me dejó terminar a mí La cagó ¿Por qué la cagué? ¿Qué es eso? Es como un gusanito No, ¿qué gusanito? Chicos Mira esta obra de arte Igual son pareces en pingüinos besándose No, el tuyo que son gusanos Esto no me gusta, la verdad Está feo La verdad Quiero decir Que se parece bastante Sí Se parece más que el de ustedes No Los ganadores son Tommy No se vale No se vale Igual nosotros tenemos más cosas Tenemos la banca, el iPad Ellos tienen gomitas Y 100 dólares Bueno, vamos Bueno, chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias.